¿Qué pensarían ustedes peregrinos si yo en estos momentos les dijera que el bloque de la OTAN al parecer estaría dispuesto a aceptar en sus filas a Kosovo, un territorio autoproclamado independiente de Serbia y que por cierto fue ayudado por parte del bloque de la OTAN para conseguir su independencia territorial? Pues abroches de los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento y absolutamente con la boca abierta por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas y es que precisamente iniciaremos en la primera noticia abordando la posibilidad que existe de que Kosovo se convierta en un nuevo miembro del bloque de la OTAN más adelante les diré peregrinos cuáles serían estos requisitos que le está poniendo el bloque de la OTAN a Kosovo para convertirse en otro miembro para ser todavía más poderoso al bloque militar occidental mientras tanto en la segunda noticia del video del día de hoy peregrinos abordaremos la llegada del primer ministro de Rusia a China esto para reunirse con Xi Jinping con el primer ministro también de China y además con un montón de empresarios del gigante asiático les diré a qué acuerdos llegaron China y Rusia peregrinos pero además los miedos que tiene Occidente de que finalmente China se decida a apoyar y vender poderío militar a Rusia y al mismo tiempo ayudarlos en contra de Ucrania mientras tanto en la tercera noticia del video del día de hoy seguiremos hablando desde Rusia pero en esta ocasión sobre declaraciones que ofreció Dmitry Membedev el expresidente ruso al respecto de la posibilidad tan grande que existe en estos momentos de que Rusia decida presionar el botón nuclear en contra de Ucrania sobre todo por la posibilidad real que existe de que Occidente suministra aviones de combate F-16 a Kiev mientras tanto en la cuarta noticia y segundo bloque de este video hablaremos también de tensiones entre la OTAN y Rusia pero específicamente sobre dos países ex soviéticos y que ahora pertenecen a la OTAN Estonia y Letonia porque ambos países dijeron que quieren comprar sistemas de defensa aérea Iris T que fabrica Alemania y además están al parecer muy cerca de lograr que Estados Unidos les venda sistemas de misiles HIMARS teniendo como objetivo defenderse de un ataque posible por parte del Kremlin en la quinta noticia por otro lado peregrinos abordaremos un acuerdo comercial entre Indonesia e Irán poniendo en riesgo Indonesia peregrinos el que se ha sancionado por parte de los occidentales por aliarse con un país que cada vez tiene más tensiones políticas y de todo tipo con Occidente sobre todo porque Irán estaría muy próximo a enriquecerse a tales niveles de uranio que podría fabricar ya su propia bomba nuclear y en la sexta y última noticia del video del día de hoy iremos hasta declaraciones muy fuertes que ofreció Xi Jinping el líder del gigante asiático porque dijo que quiere a un Tíbet muy comunista y muy chino y hay que recordar peregrinos que el Tíbet es una de las regiones por las cuales China y la India están enfrentándose diplomáticamente hablando y que inclusive han llegado a enfrentarse militarmente hablando les diré peregrinos cuáles serían las repercusiones de estas declaraciones de Xi Jinping yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy que tiene que ver con lo primero que les mencioné al empezar este video peregrinos y es que el bloque de la OTAN acaba de dejar las puertas casi totalmente abiertas a la posibilidad de que Kosovo se sume al bloque militar occidental pero hay que decir peregrinos que el bloque de la OTAN le puso una condición muy fuerte de cumplir a Kosovo que llegue a un acuerdo y a garantías de seguridad con Serbia algo que se torna demasiado complejo peregrinos sobre todo si recordamos lo acontecido hace algunos años porque recordemos que Kosovo se independizó de Serbia y los serbios en estos momentos aunque han concedido cierta independencia a Kosovo es un territorio que todavía los serbios consideran suyo esta noticia se da dentro del marco de que dos senadores estadounidenses visitaron Kosovo precisamente para ver como estaban las tensiones con Serbia y ahí ambos senadores estadounidenses Chris Murphy y Gary Peters aseguraron que si Kosovo quiere entrar a la OTAN necesita forzosamente que estar en paz con Serbia ya que la OTAN no admite a ningún territorio que se encuentre en algún conflicto las declaraciones específicas de ambos senadores estadounidenses fueron si hay paz entre Serbia y Kosovo el bloque de la OTAN recibirá felizmente a Kosovo aseguraron desde Estados Unidos además específicamente desde la Casa Blanca en Washington que si Kosovo quiere adherirse a la OTAN y a la Unión Europea necesita tener garantías de seguridad y que para conseguirlo la mejor vía es el diálogo algo que ha costado muchísimo trabajo realizar entre Serbia y Kosovo de hecho déjenme recuerdo peregrinos que hace algunos meses se llegó a un acuerdo de paz que todavía no se ejerce en la práctica entre Kosovo y Serbia precisamente con la mediación de la Unión Europea y de Estados Unidos y además quiero que sepan que el bloque de la OTAN en estos momentos tiene 4.000 escuchen bien peregrinos 4.000 tropas activas en esta región de los cuales la mayoría son tropas estadounidenses y por eso Estados Unidos es considerado el principal aliado económico, militar, político y de todo tipo de Kosovo ¿Y por qué Serbia es tan cercano a Rusia peregrinos? Pues porque Rusia en la ONU ha bloqueado siempre la entrada de Kosovo como un país y territorio independiente de Serbia por eso digámoslo así peregrinos que Serbia le devuelva el favor a Rusia no sancionándolo por su apoyo a que Kosovo siga perteneciendo a Serbia ¿Pero ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que sea posible que en la práctica y ya no nada más en la mesa se lleve a cabo la paz entre Kosovo y Serbia? ¿Creen que próximamente Kosovo sea reconocido en el bloque de la Unión Europea y en la OTAN como un nuevo miembro y sobre todo les preguntaría ¿Qué repercusiones geopolíticas creen que tendría el hecho de que por fin Kosovo tuviera un asiento en las Naciones Unidas como un país autónomo de Serbia? Y vamonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que el primer ministro ruso acaba de llegar a China para mantener reuniones de altísimo nivel el primero con Xi Jinping el líder del gigante asiático después con el primer ministro chino y finalmente con empresarios sumamente multimillonarios del gigante asiático ¿A qué fue exactamente peregrinos? Pues dicen desde Moscú que a reafirmar acuerdos que ya se tenían pactados pero además a tratar de aumentar lazos económicos, energéticos, comerciales y sobre todo militares entre China y Rusia ¿Pero qué piensa Occidente de todo esto peregrinos? Pues realmente Occidente no le preocupa la cercanía en cuanto alianza y sobre todo intercambios comerciales entre China y Rusia ya que China se ha mantenido y ha constatado su papel como país neutral en este conflicto lo que realmente le preocupa a Estados Unidos y a los aliados occidentales es que esta visita del primer ministro ruso a China tenga algo que ver con que el gigante asiático estaría dispuesto a suministrarle poderío militar a Vladimir Putin y a su ejército desde Pekín aseguraron que la amistad y la alianza entre Moscú y Pekín tiene el principal objetivo de aliarse en contra de las intenciones de Occidente de mantener un status quo basado en un mundo controlado y dirigido por un solo país ya que ellos quieren un mundo multipolor Mikhail Mishustin el primer ministro ruso firmó acuerdos comerciales y de infraestructura con China por eso desde Occidente peregrinos están criticando y alertando al mismo tiempo a la población en Rusia de que su país se está convirtiendo en un ampón de China básicamente porque han cedido su independencia a China más que nada peregrinos porque Occidente interpreta que si China no estuviera dándole la mano a los rusos su economía ya habría colapsado por eso piensan los occidentales encabezados por Estados Unidos China está sacándole el mejor de los provechos a esta alianza con Rusia ellos solamente están haciendo dinero y negocios mientras Rusia piensa que hay amistad y alianza ustedes que piensan peregrinos primero me gustaría saber ¿creen realmente que China estaría dispuesto a suministrarle poderío militar a Rusia para ayudar a los rusos en contra de Ucrania? y más que nada me gustaría saber peregrinos si creen realmente que Rusia se está convirtiendo en un país satélite o en un ampón de China y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofreció desde Moscú el expresidente ruso Dmitry Menvedev y es que este dijo que el mundo se está acercando peligrosamente a una catástrofe nuclear ¿por qué? pues Mendevev explicó que en el dado caso de que la integridad territorial de Rusia incluida la península de Crimea se pone en riesgo por la entrega de aviones F-16 de combate a Ucrania pues en ese preciso momento Rusia se verá obligada a detonar y apresionar el botón nuclear Mendevev además le recordó a todos los occidentales que Rusia es el país que tiene mayor número de ojivas nucleares y aseguró no dudaremos en usarlas si nuestro territorio está en riesgo en manos de los ucranianos y de los occidentales dijo además que Estados Unidos hasta estos momentos ya ha entregado a Ucrania cerca de 37 mil millones de dólares y dijo si eso no es participar directamente en el conflicto entonces no sé que lo sea pero además aseguró que Estados Unidos piensa que van a ayudar a los ucranianos enviándoles aviones de combate F-16 pero aseguró Mendevev lo que no piensan los estadounidenses es que al contrario de ayudarlos los están perjudicando porque si los utilizan en nuestra contra entonces presionaremos el botón nuclear en su contra y acabaremos con todo el territorio ucraniano ustedes que piensan peregrinos creen realmente que los rusos se atreverían a utilizar bombas nucleares en Ucrania y sobre todo creen realmente que Rusia está siendo amenazante en contra de Ucrania o más bien hace estas declaraciones por miedo a los aviones de última generación de combate estadounidenses F-16 que próximamente podrían estar llegando a Ucrania y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que dos países ex soviéticos y que ahora pertenecen al bloque de la OTAN acaban de decir que oficialmente están en conversaciones con Alemania para comprarle sistemas de defensa aérea a Iris T ¿Cuáles son estos dos países peregrinos? Pues nada más y nada menos que Estonia y Letonia aseguraron que el objetivo con la compra de estos sistemas de defensa aérea de medio rango es sentirse cómodos y seguros ante la posibilidad que existe de que Rusia quiere invadir a estos territorios así como lo hizo con Ucrania pero además peregrinos lo preocupante para Rusia es que Estonia y Letonia anunciaron también pláticas muy avanzadas con el gobierno de los Estados Unidos para la compra de sistemas de misiles HIMARS que sin lugar a duda han sido el terror del ejército ruso en toda la región de Ucrania recordemos además específicamente donde se encuentran Letonia y Estonia precisamente en medio de Rusia y de Kaliningrado la zona rusa europea que le da salida a Rusia al mar Báltico por eso piensan ambos territorios que están sumamente expuestos teniendo en cuenta que en Kaliningrado Rusia tiene bases militares y poderío militar suficiente para iniciar un conflicto en contra de estos dos países actualmente miembros de la OTAN pero antes pertenecientes a la Unión Soviética ustedes que piensan peregrinos creen realmente que sea una buena decisión el hecho de que Estonia y Letonia van a comprar sistemas de defensa aérea pero también sistemas de misiles HIMARS para defenderse ante un eventual ataque de Rusia creen realmente que están expuestos al estar en medio de Kaliningrado la zona europea rusa y del otro lado Rusia y vamonos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que Indonesia e Irán acaban de anunciar sus intenciones de fortalecer y aumentar sus lazos comerciales y económicos ¿por qué peregrinos? pues simple y sencillamente porque Widodo el presidente de Indonesia piensa que Irán es un socio energético imprescindible de Indonesia y al mismo tiempo peregrinos hay que decir que esta reunión entre Widodo y Raishi el líder de Irán se dio en Indonesia solo días después de la reunión del G7 en Hiroshima, Japón reunión en la cual fue invitado Widodo para representar a Indonesia por eso muchos están asegurando que esta reunión también tiene que ver con que Indonesia le dijo a Irán que a cambio de aumentar los lazos económicos Irán desistiera de sus intenciones de hacerse con el control de una bomba nuclear además hay que decir peregrinos que en los últimos años el comercio o intercambio comercial mejor dicho entre Indonesia e Irán bajó de 715 millones de dólares anuales a solo 110 millones de dólares por lo cual se interpreta que Indonesia ya no ha seguido comerciando de esa misma forma con Irán debido a la posibilidad de ser sancionado por parte de Estados Unidos y de los aliados occidentales ustedes que piensan peregrinos creen que Occidente está tratando de negociar un acuerdo nuclear con Irán a través de Indonesia y que a cambio le dejarán a Irán comercializar y aumentar sus lazos económicos con Indonesia y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que Xi Jinping dio unas declaraciones sumamente controversiales al respecto del Tíbet una región que se están debatiendo el control entre la India y China y es que Xi Jinping dijo que quiere ver a un Tíbet próspero comunista y absolutamente chino algo que por supuesto no cayó nada bien en la India le recuerdo peregrinos que la India después de la cumbre del G7 y junto con The Quad que es el acuerdo entre Estados Unidos Japón Australia y la India han intentado bajar la hegemonía del gigante asiático en términos económicos en el Indo Pacífico pues por eso China dio estas declaraciones diciéndole a la India que China también tiene como manipularlos además le recuerdo peregrinos que China aseguró que si la cumbre del G20 de este año en la India se lleva a cabo en los territorios en disputa entre ambos países China no asistirá ustedes que piensan peregrinos creen realmente que el Tíbet pudiera ser uno de los puntos principales para que en el futuro se diera un conflicto militar entre la India y el gigante asiático y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!